Véngase aquí a la esquinita de las doñas Imagínate en lo que quedar Bienvenido Doña Yefra, qué gusto Esa semana santa Como usted es una come carne Es que yo voy para la playa Ya se viene este conciertazo el 6 de mayo Si usted no compre Para disfrutar de ese conciertazo de Romeo Santos Pero HCH Se ha dado la tarea de buscar señores Inscribirse porque primero Incluso veo que hubo un evento Que se parecen a Romeo Cantan muy similares Por eso vamos a ver ahora las indicaciones Ponga mucha atención Vamos a ver ahorita qué tiene que hacer usted Para ganarse esos 50 mil empiras También Yefra se manda a hacer el cortecito Se pone el arito Se busca el guajecito Y ya la hace, viene con la mejor actitud Y se puede llevar esos 50 mil empiras Que le van a dar por parecerse a Romeo Pues estamos buscando el Romeo Catracho Vaya a seguir las redes sociales De Grupo de 3 también para estar pendiente De más conciertos Estar pendiente de todo lo que va a ser La búsqueda del Romeo Catracho Gracias a HCH Y a Grupo E3 Pero seguimos con más Vamos a ver Chismes Aquí están ahí Lista Para la única La mejor La igualable Es que hay La igualable De último momento Así Como un actor Y mira Eso queda de Bueno Mejor vamos a cosas positivas Realmente Como dijo un sacerdote Dijo Fíjate Coman Ya compañeros No tenemos tiempo para más Solo nos queda agradecerles Y desearles una feliz noche Será hasta mañana Buenas noches Esto fue ¡Que viva la vida! ¡Suscríbete al canal!